Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal de viajes. En el vídeo de hoy, vamos a explorar algunos de los destinos más increíbles de Europa. Nos aventuraremos por Polonia, Grecia, España, Italia y Austria. Prepárense para disfrutar de hermosos paisajes, culturas fascinantes y comida deliciosa. Comencemos nuestro viaje. Polonia. Nuestro primer destino es Polonia. Conocida por su rica historia y arquitectura impresionante, este país tiene mucho que ofrecer. Vamos a visitar la hermosa ciudad de Cracovia, hogar de la famosa plaza del mercado y el impresionante castillo de Wawel. También exploraremos las históricas minas de sal de Welyska y la conmovedora ciudad de Auschwitz, Polonia es realmente cautivadora. Ahora nos dirigimos a Grecia, la cuna de la civilización occidental. Atenas es nuestro primer destino, donde podremos admirar el Parthenon y otros antiguos tesoros. Luego nos trasladaremos a las hermosas islas griegas, como Santorini, con sus icónicas casas blancas y vistas al mar Egeo. No podemos dejar de probar la deliciosa cocina griega y disfrutar del ambiente relajado de las islas. Bienvenidos a España. Este país es conocido por su diversidad cultural y vibrante vida nocturna. Comenzaremos nuestra aventura en Barcelona, explorando la arquitectura modernista de Gaudí y paseando por las animadas calles de las Ramblas. Luego nos dirigiremos a Madrid, la bulliciosa capital, donde visitaremos el Palacio Real y el famoso Museo del Prado. No podemos olvidarnos de mencionar las hermosas playas de la Costa del Sol y la auténtica paella española. Nuestro siguiente destino es Italia, un país lleno de arte, historia y romance. Nos dirigiremos a Roma, donde podremos admirar el Coliseo, el Foro Romano y el Vaticano. Después, nos adentraremos en la región de la Toscana, visitando ciudades como Florencia, con su impresionante catedral y el famoso Navi de Miguel Ángel. Finalmente, llegaremos a Venecia, la ciudad de los canales y los románticos paseos en gondola. Nuestra última parada es Austria, famosa por sus paisajes alpinos y su música clásica. Vamos a descubrir Viena, la elegante capital, donde podremos maravillarnos con la ópera estatal y el Palacio de SCHN Brun. Luego nos dirigiremos a Salzburgo, la ciudad natal de Mozart, y disfrutaremos de sus encantadoras calles y festivales de música. Y hasta aquí concluye nuestro viaje por Europa. Hemos explorado algunos de los destinos más fascinantes y hermosos, desde la historia de Polonia hasta la cultura vibrante de España, pasando por los tesoros antiguos de Grecia, la belleza romántica de Italia y los paisajes alpinos de Austria. Espero que hayan disfrutado de este recorrido virtual. Si les ha gustado el vídeo y desean ver más contenido de viajes, les animo a que den me gusta a este vídeo y se suscriban a nuestro canal. De esta manera, estarán al tanto de futuros vídeos y podrán seguir descubriendo nuevos destinos y experiencias alrededor del mundo. Agradezco su apoyo. Recuerden dejar sus comentarios y preguntas en la sección de comentarios. Me encantaría saber cuáles son sus destinos favoritos en Europa o si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos. Gracias por acompañarnos en este viaje por Europa. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.